Bien, vamos a continuar con lo que estamos revisando en programación Java. Como ustedes saben, estamos haciendo una combinación de lo que es el manejo de los objetos o de los controles SWIN, ¿sí? El uso de los controles SWIN, así como también estamos haciendo uso de lo que son algunas instrucciones. La semana anterior habíamos revisado cómo darle uso a lo que es el ciclo repetitivo miento, ¿sí? Y hemos también revisado lo que son las sentencias condicionales. Entonces, es importante y es necesario que ustedes vayan revisando y vayan practicando, porque el uso de esto ya cuando entramos a lo que son ciclos repetitivos necesariamente tienen que realizarlos a través de la práctica. Con la práctica se va determinando ciertas acciones o errores que nosotros vayamos teniendo durante la ejecución de estos proyectos, ¿sí? El día de hoy vamos a hacer un ejercicio en donde se va a utilizar lo que hemos estado revisando, ¿sí? Vamos a suponer yo aquí ingreso un nombre, por ejemplo, pongo aquí, ¿sí? Bien, yo pongo el nombre y definitivamente lo que yo necesito hacer es un proyecto o un programa dentro del cual me cuente, ¿sí? Me cuente cuántos caracteres, de cuántos caracteres está compuesto este, esta cadena de texto que yo he puesto, ¿sí? Es decir, quiero saber, por ejemplo, los caracteres son estos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, miren, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Entonces, entonces, esto es igual a 14 caracteres, ¿sí? A 14 caracteres, ¿sí? A 14 caracteres y donde, dentro del cual nosotros no le hemos tomado en cuenta a lo que es este espacio, ¿sí? No le hemos tomado en cuenta a este espacio. Para ello, como ustedes pudieron observar, yo utilicé o conté, ¿sí? Conté y entonces aquí necesariamente yo ya tengo que incluir lo que es un ciclo repetitivo. Entonces, aquí, en este caso, yo ya voy a hacer uso de lo que hemos revisado la semana anterior del guay, ¿sí? Vamos a hacer uso de guay. Pero, además de ello, voy a necesitar contar solamente las vocales, ¿sí? En este caso, por ejemplo, tengo la E, la O, la A, otra vez la O, ¿sí? Tengo acá otra vez la O y tengo la E, ¿sí? Es decir, que yo tengo, miren, aquí tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6. Es decir, en cambio, acá tengo 6 vocales, ¿sí? Y para ello, necesariamente, como les comenté, yo ya necesito hacer uso de los ciclos repetitivos. Pero, además de los ciclos repetitivos, yo necesito hacer uso de las sentencias condicionales. Posiblemente, es which, ¿sí? El switch, porque necesito validar cuántos A tengo, cuántas D, cuántas D, cuántas D, cuántas D, cuántas D, cuántas D, cuántas D. Estos tipos de programas son muy necesarios o muy importantes ya que se utilizan en proceso, por decirles, un proceso, el que más se utilizaba antiguamente y hasta hoy se utiliza es para validar un número de cédula, ¿sí? Entonces, nosotros ingresamos un número de cédula y esa cédula hay un proceso para determinar si es correcta o es incorrecta. También ustedes pueden notar que ya estoy haciendo o estoy ya, se podría decir, caminando, ¿sí? Por sectores de un texto, ¿sí? Por decirles, los textos están incluidos en casilleros, ¿sí? Por decir aquí, si yo le pongo la palabra, le escribo, perdón, ¿sí? Mi nombre, miren aquí, cada letra o cada carácter se va incluyéndose o se va insertando dentro de una celda, ¿sí? A esto se refiere, miren. Entonces, aquí, como me hace falta, se asume que tengo que ampliar la R, la D y la O. Entonces, quedaría de esta manera, miren. Sí, miren. Eso implica de que yo ya estoy trabajando con vectores, ¿sí? A esto nosotros ya llamamos un vector. Nosotros a esto le conocemos con el nombre de un vector. O también se les conoce en programación como array, ¿sí? O una matriz unidimensional porque está compuesto por una fila, una fila y varias columnas. Entonces, aquí ya nosotros tenemos que hablar de posicionamiento. Por ejemplo, la L tiene la posición cero. La E tiene la posición uno. La O tiene la posición dos, la N la posición tres, la A la posición cuatro, ¿sí? La R la posición cinco, la D la posición seis y la O la posición siete, ¿sí? Miren. Esto es lo que nosotros, o para esto, para poder nosotros, se podría decir, caminar dentro de cada uno de estos caracteres, yo necesito de los ciclos repetitivos, ¿sí? Miren, yo necesito de los ciclos repetitivos. Entonces, digo aquí, que repita mientras las posiciones sean menores o iguales que siete. ¿Sí? Menores o iguales que siete. Miren. ¿Qué más? Si yo deseo comparar dónde se encuentran las vocales, yo sé que la E está en la vocal, perdón, está en el índice o posición uno. Yo sé que la O está en la posición dos. Nuevamente acá está en la posición cuatro. Y la siguiente O está en la posición siete. Pero, ¿cómo saber en qué posición exactamente están? En este caso es porque escribí Leonardo. Pero si escribo Mario, si escribo Sebastián, si escribo Washington. Y, bueno, si escribo varios nombres. Y es un nombre. Si escribo más nombres, tengo que ir haciendo un rastreo índice a índice. Entonces, para ello es indispensable el uso de los ciclos repetitivos. ¿Sí? Y también las sentencias condicionales. Entonces, esto es lo que vamos a hacer el día de hoy. Pero adicional, vamos a ir necesitando funciones. ¿Sí? Funciones. Entonces, no es que solamente con los ciclos repetitivos me va a permitir hacer todo esto. Entonces, voy a necesitar, aparte, el uso de funciones. ¿Sí? Y las funciones son aquellas que me permiten hacer un determinado proceso. ¿Sí? Mientras vayamos desarrollando el ejercicio. ¿Sí? Vamos nosotros a ir viendo, o voy yo a ir incluyendo algunas funciones para que me permitan hacer lo que necesito. Es decir, contar cuántos caracteres tiene una cadena de texto. ¿Sí? Cuántos caracteres tiene una cadena de texto. Y adicional, cuántas vocales tiene esta cadena de texto. ¿Sí? Bien. Entonces, con estas pequeñas indicaciones, como les comenté, el tema del día de hoy sería realizar un proceso de conteo de caracteres. ¿Sí? De conteo de caracteres. Miren, vamos a contar caracteres dentro de una cadena de texto. Entonces, recuerden que para utilizar una cadena de texto, yo tengo que utilizar el control swing llamado campo de texto. ¿Sí? Como su nombre mismo lo dice aquí, miren. Dice campo de texto. ¿Sí? Muy bien. Entonces, ahora sí, vámonos a la parte práctica. ¿Sí? Archivo. Proyecto nuevo. Aquí ya sabemos que tenemos que coger Java, Java aplicación. Ponemos siguiente. Aquí ponemos. Ya estamos nosotros trabajando en el proyecto 11. Esperamos un momento, como siempre se les menciona, a que se carguen todas las librerías y controles que tienen estos proyectos. Estamos aquí en el proyecto número 11. Hacemos clic en donde dice paquete de fuentes. Entonces, ya tenemos aquí el proyecto 11, sobre el proyecto 11, botón derecho del mouse, nuevo, formulario JFrame. Aquí habíamos acordado de que vamos a poner lo mismo, formulario 11. ¿Sí? Para no perdernos de los proyectos, el proyecto que estamos haciendo. Entonces, simplemente hacemos clic en finalizar. Ya nosotros conocemos de que tenemos que hacer directamente aquí en proyecto 11.java el enlace. ¿Sí? Ya directamente nosotros tenemos que hacer el enlace. Entonces, ¿qué ponemos aquí? Formulario 11. Voy a declararle una variable llamada forma. Que le cambiamos el idioma del teclado al inglés. ¿Sí? Es igual a new formulario. ¿Sí? 11.java. Punto y coma. ¿Sí? Listo. Entonces, nosotros hemos declarado ya un objeto forma que es de tipo formulario. ¿Sí? Y luego a este formulario que se llama forma. Punto. Ponemos set. ¿Sí? Set visible. Entonces, como ustedes ven, ya tengo aquí. Le hago clic en set visible. O si no le digito, no es problema. Tiene que estar puesto true. Con esto ya nosotros hemos hecho definitivamente el enlace. Si a esto nosotros le ejecutamos, ya me va a mostrar el formulario vacío. ¿Sí? Sin la justificación. Es decir, me va a aparecer en la parte izquierda. ¿No es cierto? Entonces, igualmente hasta que se vaya construyendo las clases, los objetos que necesita, siempre se demora en primera instancia. Entonces, miren, ya tenemos nosotros nuestro formulario. Entonces, como ven, aún así, ustedes pueden observar que en la parte de acá abajo dice proyecto 11 en ejecución. Entonces, miren, entonces aquí todavía se mantiene en ejecución. Si le hago clic aquí, debe desaparecer este proyecto 11 en ejecución. ¿Sí? Entonces, nos salimos de lo que es la ejecución. Bueno. Entonces, ya aquí en el formulario, ¿sí? Lo que nosotros necesitamos es ingresar la cadena de texto. Como les había dicho, vamos a utilizar un campo llamado textiel. ¿Sí? Vamos a poner un textiel. Vamos a poner el botón. Siempre necesitamos nosotros de un botón. Que me diga contar. Vamos a necesitar una etiqueta que me cuente el total de caracteres. ¿Sí? El total de caracteres. Y vamos a necesitar otra etiqueta que me cuente, en cambio, el total de vocales. ¿Sí? Miren. Una vez que yo ya tengo incluidos los objetos, el siguiente paso es cambiar los nombres. Entonces, aquí, este texto, le pulsamos el botón derecho del mouse y le ponemos cambiar nombre de la variable. ¿Sí? Y como es texto, le ponemos txt. Vamos a ponerle nombres. ¿Sí? O le puedo poner yo. Es una cadena de texto. O le puedo poner texto. Pero pongamos ella para ir haciendo semejante. Una txt cadena. ¿Sí? Es una cadena de texto. Aquí, le puedo yo cambiar el mensaje. Entonces, digite, digite texto. ¿Sí? Le ponemos aquí, digite texto. En jbutton, este no necesito yo utilizar este objeto como tal. Sino solamente necesito que aquí me diga, o que me muestre el comentario que diga contar. Contar, ¿sí? Contar. ¿Sí? El jlabel1, esta variable me va a permitir contar el total de palabras. Perdón, de caracteres. Entonces, yo le pongo el texto. Vamos a poner total de caracteres. ¿Sí? ¿Sí? Pero necesito utilizarle a este objeto para poderle trabajar internamente. Entonces, le pongo cambiar nombre. Sabemos que los jlabel se le pone lbl. ¿Sí? Lbl le pongo aquí caracteres. ¿Sí? Porque siempre es importante poner el nombre de los objetos de acuerdo a lo que yo voy a hacer. Entonces, miren aquí, ya me sale lbl carácter. Y en el label2, ¿sí? En cambio, total de vocales. Solo voy a ver cuántas vocales tiene esta cadena de texto. ¿Sí? Total de vocales. Y se asume que le pongo el nombre lbl vocales. ¿Sí? Ya. Entonces, una vez que yo ya he hecho esto y he configurado, verán que ya he configurado, yo lo que estoy haciendo aquí, por ejemplo, dice este texto. He puesto aquí un texto, ¿no es cierto? Luego aquí un objeto button, así, dos objetos lados. Entonces, ¿qué hacemos los siguientes? Nos vamos a la sección o al espacio en donde yo pueda trabajar a la acción en el momento que hago yo clic en contar. Entonces, si le hago doble clic aquí en contar, ¿sí? Me va a direccionar, como ustedes ven aquí, al jbutton, a la acción. Entonces, aquí vamos a poner un mensaje, contar caracteres y vocales, ¿sí? Ponemos allí contar caracteres y vocales. Entonces, aquí sí empezamos a hacer lo que ya sabemos. Primero, vamos a declarar una variable de tipo string. ¿Qué hago aquí? Variable de tipo string. ¿Qué le voy a llamar texto? ¿Sí? Este va a ser igual, lo va a coger de TXT. Recuerden aquí, ¿cómo se llamaba la caja de texto? TXT cadenas. Recuerden que hay que ponerle con mayúsculas, ¿sí? Y les digo que sea de punto get text. ¿Sí? Punto y coma. Listo. Miren, entonces, ¿qué estoy haciendo aquí? Esto ya sabemos. Le digo que esta variable de texto tome la información que tiene el objeto llamado TXT cadenas. Verán. Que esa variable de texto tome. En primera instancia va a coger este texto, dijiste texto. ¿Sí? En primera instancia. Entonces, tenemos lo primero. Luego, vamos a decirle. Verán esta parte. Aquí tienen que... Esto es lo que ya ustedes tienen que consultar. Voy a ponerle aquí. en eliminar espacios vacíos y transformar el texto a mayúsculas. ¿Sí? Verán lo que voy a hacer. Voy a hacer dos cosas al mismo tiempo. Entonces, voy a eliminar espacios vacíos y voy a transformar el texto a mayúsculas. Entonces, ¿cómo hago esto? Ponimos texto es igual a trim. ¿Sí? Miren. Este trim lo que hace... Perdón. Texto punto trim. Texto punto trim. ¿Ya? Listo. ¿Qué es lo que hace? Si yo le pongo hasta aquí punto y coma... Lo que me hace aquí es que al texto que yo ingresé, si es que yo dejo espacios en la parte antes de poner el nombre y después de poner el nombre, lo que hace es eliminar todos los espacios. Entonces, tenemos la primera función llamada trim. Pero yo aquí me favorece este lenguaje de programación y le voy a poner de paso tu uppercase. ¿Sí? Miren. Le utilizo dos funciones. Le utilizo la función trim. ¿Charan? Y al mismo tiempo le utilizo la función tu uppercase. Uper es mayúsculas. Es decir, me dice que me convierta a mayúsculas todo el texto. ¿Sí? Todo el texto que tengo aquí en esta variable texto y le asigna a texto mismo. ¿Listo? Entonces, tenemos ya dos funciones. ¿Sí? Luego declaro una variable incontar y le asigno el valor de cero. Esto ya no hemos revisado. También le declaro una variable inc para... Vamos a ponerle contar uno. Sería para las vocales. Es igual a cero. Lo mismo. Aquí le declaro un inc. Y. ¿Sí? Que también le declaro en cero. Este es para caminar solo en el ciclo repetitivo. O por la explicación que les indiqué en los índices. El contar. Voy a esta variable. Va a contar los caracteres que compone la caja de texto. Contar uno. Va a contar solo las vocales. El I es el que me va a permitir caminar por todos los índices de esta cadena de texto. Aquí sí. Miren. Voy a dar uso de mi ciclo repetitivo. ¿Sí? Aquí sí. Hago uso de mi ciclo repetitivo. Y le digo que me repita mientras I sea menor. Miran aquí. De texto. Punto. Y voy a utilizar otra función. ¿Sí? Lens. ¿Sí? El lens me cuenta aquí, en cambio, el total de caracteres. De caracteres. Haya o no haya espacios vacíos intermedios. ¿A qué me refiero esto? Por ejemplo, aquí en Digite Texto. Después de Digite hay un espacio. Hay un espacio en blanco. Entonces, este le cuenta con todo. ¿Sí? Le cuenta con todo. Entonces, ya tengo con esto tres funciones. Miran. Tres funciones ya incluidas ahí. Aquí simplemente miren lo que voy a hacer. ¿Sí? Ya tengo el I. El Ip nosotros ya hemos revisado. Pero aquí le voy a decir que Ip, si texto, aquí voy a utilizar otra función. ¿Sí? Otra función charArts. ¿Sí? CharArts. Y le digo si es que es diferente. Espacios vacíos. Entonces, que la variable contar se incremente en 1. A ver, verán. ¿Qué dice aquí? Le digo. Si es que el carácter del índice que estoy caminando de la cadena de texto es diferente. Es decir, el operador es diferente. De espacios en blanco, entonces, en la variable contar que es 1, 0, se va incrementándose 1 a 1. Es simple. ¿Qué le quiero decir? Que cuente solamente aquellos caracteres que no sean espacios en blanco. Eso le estoy diciendo todo. Entonces, tenemos otra función. El char, ¿sí? Miren. El char a T. ¿Sí? Me va a coger carácter a carácter. Listo. Hasta aquí ya tendríamos, de hecho, ya casi la mitad. Es decir, yo ya puedo tener el total de carácter. ¿Sí? Simplemente, ¿qué haría aquí? Vamos a hacer la primera parte. Entonces, lbl, creo que estaba puesto caracteres. ¿Sí? Lbl caracteres punto set, ¿sí? Text. Lbl caracteres punto set text. Es igual a string punto value. String punto value. ¿Sí? String punto value. O de dónde. ¿De qué variable? De contar. Listo. Entonces, esto ya tengo aquí. Se asume. A ver. No creo que tenga. Aquí me está diciendo algo. No creo. Bueno, le grabamos. Le ejecuto. Ah, ya. Aquí, miren. ¿Qué iba a cometer aquí un error? Justo hablamos la semana anterior. Miren. Yo, si aquí casi le ejecuto, se me iba a generar un ciclo repetitivo infinito. Porque aquí dice, y es igual a cero. Dice, repita mientras dice a menor que la longitud del texto. Y el texto, en este caso tiene dos, cuatro, seis, diez, once, doce caracteres. ¿Sí? Totales. En este texto tiene once caracteres. Entonces, esto va a decir, ¿cuánto vale i? Cero. Cero es menor que once, sí. Entonces, coja lo que vale la posición cero. Es decir, va a coger la primera posición, la D. Luego, ¿qué va a hacer? Regresa de nuevo acá. Cero es menor que once, sí. Entonces, esto se me vuelve infinito. Y eso es lo que tiene que evitarse. Entonces, para ello habíamos puesto que aquí debe existir la variable de incremento o la variable de decremento. ¿Cuál es la variable que estamos poniendo aquí? I. Entonces, aquí le pongo I más más. ¿Sí? Entonces, hay que evitar este tipo de errores que yo mismo iba a cometer. Entonces, muy bien. Ahora sí, creo que ya no creo que tenga errores. Y le ejecute, ¿sí? Esperamos. Y miren. Bueno, yo no le he centrado. Vamos a hacerle clic aquí contar. Once. ¿Sí? ¿Por qué me dio once? Tengo seis de digite y cinco de texto. Once. ¿Sí? Y si le pongo aquí Leonardo Flores, me sale catorce. ¿Sí? O si no, si solamente le pongo Leonardo, me sale ocho. Y si no, le puedo poner programación en Java con objetos. Mira, este es el total de caracteres, excepto los espacios en blanco. ¿Sí? ¿Sí? Es catorce. Entonces, miren. No estoy tomando en cuenta los espacios en blanco. Entonces, vamos por buen camino. Ya tenemos, ya tenemos al menos contado el total de caracteres. Y aquí, vamos a ponerle, pongamos un comentario aquí, donde diga, ¿sí? Total de caracteres. Así, ya tenemos el total de caracteres. Aquí ya tenemos puesto la variable de incremento y decremento. Ahora vamos a ver cómo podemos contar el total de vocales. Y para ello, vamos a hacer, miren lo siguiente, switch. ¿Qué tal? Entonces, aquí vamos a utilizar de todo. Pongamos llaves y cerramos llaves. Muy bien. Y en el switch, miren lo que voy a hacer yo. En el switch. En el switch, yo voy a decir que me valide, ¿sí? Lo que tengo acá. Texto punto char r di. Verán lo que voy a hacer, ¿no? Ah, otra cosa. Yo tengo ya transformado todo a mayúsculas con tu uppercase. ¿Sí? Entonces, miren. Le digo que me valide sexto punto char r di. ¿Sí? D, i. Y entonces le digo aquí, case. ¿Sí? Le digo si, si es la vocal a, ¿por qué le pongo en mayúsculas? Porque ya está transformado todo a mayúsculas. Ingresa en mayúsculas o en mayúsculas. Entonces, le digo que contar uno, más, más. Punto y coma. Y le pongo un break. ¿Sí? Y, ¿sí? ¿Qué más le digo? Y aquí, para no estar repitiendo, pongo control c y control v. Sería la e, la i, la o y la u. Así de simple. Entonces, aquí va la e, aquí va la i, aquí va la o y aquí va la u. Listo. Entonces, he contado las vocales. Así de simple. Entonces, ¿qué hago acá? Igualmente le cojo control c, pongo control v. Y aquí decía L, B, L, B, L, vocales. Y aquí le digo de contar uno. ¿Sí? Y eso sería todo. El ejercicio. Si le grabamos y le ejecutamos, veamos a ver si es que en verdad nos da el problema que se dio. Entonces, el problema es que nosotros necesitamos determinar o contar en una cadena de texto cuántos caracteres están conformados, así como también de cuántas vocales están conformados. Listo, miren. Aquí en el texto dice, digite texto. Hemos comprobado que tiene 11 caracteres. Aquí simplemente voy a poner el mensaje 11 caracteres y 5 vocales. La i, la i, la e, la e y la o. Entonces, tengo 5 vocales. ¿Sí? Entonces, miren, nosotros hemos visto, a ver aquí, pongamos el sistema de mi centro, ya lo hicimos, el ejercicio anterior, el ejercicio 10. ¿Sí? Nosotros ya habíamos hecho. Veamos aquí en el código. ¿Sí? Eso ya ustedes hicieron. Observen. ¿Sí? Aquí dentro de evalúe le pongo más. Entonces, aquí simplemente me voy lo mismo. Dentro del evalúe le pongo contar, le pongo el signo más, le pongo entre apóstrofes, ¿sí? Entre apóstrofes y le pongo aquí un espacio y le pongo carácter. ¿Sí? Y aquí, a ver, me dice que me está faltando. ¿Qué pasa con control X? Control V. Ah, también me da. ¿En qué parte es donde no? ¿Qué pasa con control Z? Bueno, lo que nos interesa ahorita es determinar ya los mensajes de simplemente hacer esta reasignación, ¿sí? Hacer esta reasignación con la finalidad de que nos permita poner aquí, le puedo poner acá afuera, le puedo poner, sí, acá afuera, punto caracteres. Entonces, el hecho es que nosotros hemos logrado, ¿sí? Hemos logrado contar el número de caracteres. Otra cosa, miren, si yo le pongo así, ¿sí? Esta parte, que es interesante, miren. Se asume que yo estoy solamente validando, como les había mencionado, solo mayúsculas, miren. Y si le pongo contar, sí me resuelve el problema. Entonces, me dice, ocho caracteres, cuatro vocales. Pero, ¿cómo es que le evaluó? ¿Cómo es que se evalúa? Es porque nosotros hemos utilizado esta función tu, tu, el punto, que es. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer ustedes, sí? La tarea va a ser consultar la parte teórica ampliada, que es la función o que es lo que hace trim, a pesar que yo ya les expliqué en Java, ¿no? Porque este trim se utiliza en muchos lenguajes de programación. Lo mismo, la parte teórica y la estructura de lo que es tu upper case, ¿sí? Lo otro, la otra función también en text.lange, ¿sí? Igual concepto estructura, es posible, ejemplos cortos, no miran a poner un ejemplo extenso. El otro, texto.chartart, ¿sí? Texto.chartart. Son estas funciones que nosotros hemos utilizado para resolver nuestro ejercicio. Como ven, hemos utilizado white, hemos utilizado if y hemos utilizado switch. Entonces, ustedes están viendo que cada vez estos ejercicios nosotros vamos a necesitar de todo lo que nosotros estamos revisando, ¿sí? De todo lo que nosotros estamos revisando de manera progresiva y secuencial.